En el truco, esto imagino que era todo, como he dicho antes, al ritmo Ah, la una waifu, que guay, vale, muy bien Bueno, espérate porque es que no puedo grabar, o sea, mirad De verdad, yo cuando os digo las cosas no es porque esté mintiendo Sino porque la situación es esa Tengo un bicho y una perra mirándola Bueno, parece que ya se muda a otro lado Venga, vamos a continuar